Música Que la dejes ser conmigo alegre, amo su corazón A la luz de su cariño noble, buscamos el amor Porque hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon Hay amores que no volvieron Porque hay amores que no te entienden, hay amores que no te quieren Hay amores que traicionaron Que la dejes ser como ella es, amo su libertad No le digan que hay un mundo sucio con celos y dolor Que hay amores que no son buenos, hay amores que no esperaron Hay amores que te engañaron Que hay amores desesperados, hay amores abandonados, hay amores desamparados Supercombo Los Davis Música No le digan que hay un mundo sucio con celos y dolor A la luz de su cariño noble, buscamos el amor Porque hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon Hay amores que no volvieron Porque hay amores que no te entienden, hay amores que no te quieren Hay amores que traicionaron Que hay amores que no son buenos, hay amores que no esperaron Hay amores que te engañaron Que hay amores desesperados, hay amores abandonados, hay amores desamparados Que hay amores que no esperaron Música Música Música